...de los servicios veterinarios del Ministerio de Ganadería, Cultura y Pesca en Rivera. Amigo Vargas, ¿qué opinión le merece toda esta jornada que ya está demostrando una gran cantidad de productores asistiendo a un tema tan interesante, tan trascendente como es el que se está desarrollando? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por permitirnos una vez más poder conversar con los productores rurales del departamento de Rivera. Como tú bien decías, una de las cosas más importantes que hemos notado acá es justamente la gran cantidad de productores que han concurrido. Viene sabido de que esto no es fácil de conseguir y suponemos o presuponemos que el motivo es el hecho de que el interés por el tema que justamente se está tratando de Garrapata es el que ha despertado ese interés la concurrencia de tanta cantidad de productores. También puede haber sido motivo del éxito en cuanto a la concurrencia el hecho de que se hayan coordinado fuerzas entre distintos organismos como el mismo Ministerio, la Sociedad de Fomento Rural, el CLAE, COPAINOR. Efectivamente, efectivamente. O sea, una vez más se está dando el hecho de que cuando las organizaciones participantes o que tienen que ver con un asunto se conjugan para tratar el tema es justamente cuando estamos teniendo, digamos, la aprobación del productor en este caso que estamos viendo en la concurrencia enorme que tenemos hoy. ¿Cómo es la relación de la división que usted dirige con el productor a nivel departamental? ¿El productor se manifiesta abierto, plantea los problemas? ¿Es un poco temeroso de hacerlo? ¿Cómo ve esa situación? No, yo diría que a través del tiempo, y estamos hablando de 20 años que yo hace que estoy acá en Rivera, se han ido modificando las cosas. O sea, antiguamente el productor era bastante reacio a concurrir a los servicios veterinarios. Siempre pensó que el servicio veterinario era un lugar donde iban a multarlo, donde iban a aislarle sus campos y a perjudicarlo, en una palabra. Pero evidentemente con el correr del tiempo se ha ido revirtiendo esta situación. Y el productor ha visto a través del tiempo y a través de las campañas que hemos tenido que realizar en conjunto, justamente la fiebre astosa fue uno de los ejemplos más grandes que podemos tener, el hecho de que cuando trabajamos en conjunto las soluciones vienen, llegan, y realmente los fines se logran. Entonces, ahora estamos con la situación totalmente revertida. Le puedo decir que en este momento, desde hace aproximadamente unos tres años atrás, continuamente estamos recibiendo la visita de productores, tanto para plantear los problemas de ellos, como para indicarnos de repente que algún otro productor no está haciendo las cosas como corresponde, lo que está indicando justamente el interés que el mismo productor ha despertado en sí sobre las campañas sanitarias y que se han llevado a cabo, y digamos el entendimiento pleno por parte de él, de que en la colaboración de los servicios oficiales con el productor, es donde justamente está la fuerza que va a permitirnos llegar a los fines que realmente nos propongamos. Usted mencionó el tema de la astosa, eso debe significar un orgullo para las autoridades, los productores, y también toda la población, de que ahora tengamos acceso a mercados que antes no teníamos, por este tema del país libre de astosa. Pero efectivamente, o sea, pienso que en el siglo, en el siglo este, sanitariamente debe haber sido sin lugar a duda, el hecho más resonante, más grande que ha tenido nuestro país. Y no digo nuestro país solamente, sino probablemente la parte sur de nuestro continente. O sea, fue tan importante, y tan importante el trabajo mancomunado que realizaron los productores con los servicios oficiales, que justamente logramos erradicar la enfermedad de esta, y permitirle a nuestro país, digamos, meterse dentro del grupo de países en el que los precios de la carne son mucho más elevados. Pargas, agradecemos su tiempo, sus declaraciones, y siempre bienvenido a Tranqueras. No, no, el agradecido soy yo, como ya le digo, y un saludo grande a todos los productores, y decirles que, a pesar de que en Tranqueras fue la primera reunión de este tipo con los productores, no quiero decir que va a ser la última, pienso que es justamente la primera de una larga etapa que vamos a tener que cumplir con todos ellos. Muchas gracias.